Música Bisonó afirma apertura Supermix con solida confianza del sector privado en gobierno. El establecimiento se ubica en la avenida República de Colombia, cuenta con una extensión de 7800 metros cuadrados de construcción y parqueo para más de 200 vehículos. El ministro de Industria, Comercio y Mipimes, Víctor Ito Bisonó, participó junto al presidente Luis Abinader en la inauguración de Supermix, un nuevo concepto de Grupo Alterra que combina supermercado y ferretería en un solo espacio y que generará 200 empleos directos y más de 600 indirectos. Por su parte, Alberto Papaterra, presidente ejecutivo del Grupo Alterra, expresó su satisfacción por otro logro del Grupo Alterra gracias a la confianza que genera la administración del presidente Luis Abinader. Supermix contará con distintos atractivos tales como el Mix Trail, una ruta donde los visitantes podrán caminar y hacer ejercicio de forma gratuita en un ambiente seguro, así como zona de acopio de reciclaje y dos parqueos para vehículos eléctricos. Además, será el primer comercio de la República Dominicana con un carrito especial para personas con discapacidad y movilidad reducida que puede ser manejado por un acompañante. Es nuestro deseo expresarle con el alto sentido de compromiso que ustedes cuentan con el respaldo y el apoyo del gobierno del presidente Abinader, así como del Ministerio de Industria, Comercio y Mipimes, para continuar en la construcción de un país de oportunidades, de crecimiento y de desarrollo para toda nuestra gente en la República Dominicana. Muchas gracias.